El reciclaje en los últimos años se ha convertido en una gran oportunidad económica al sector informal que recolecta y comercializa. El Centro de Exportaciones no registran datos oficiales de las exportaciones del material de reciclaje, pero sí en recicladores de base hay unas 10.000 familias, dijo Raomir Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. Continuar trabajando unidos en este tema de la recolección, del acopio y de la comercialización. No olvidemos, el reciclaje brinda una gran oportunidad al sector informal, verdad, una gran oportunidad al sector informal que recolecta y comercializa, pero también hay una gran contribución al tema de la salud y el medio ambiente. Centro de Exportaciones no tenemos datos oficiales del tema de las exportaciones del material de reciclaje, es importante señalar eso. En el tema de recicladores de base, personas que se encuentran en los rellenos sanitarios, en las calles, recolectando, hay una cantidad de más de 10.000 familias. En el núcleo de las empresas privadas se estima que hay unas 50 que se dedican a la transformación de comercialización y exportación. Un 40% de vidrio reciclado se ha extraído de los basureros, o llamémosle relleno sanitario. El otro 60% lo extraemos de las principales embotelladoras del país, que nosotros normalmente le hacemos sus envases. El objetivo de nosotros como grupo Vical es concientizar a la población nicaragüense de reciclar vidrio. ¿En qué se basa? En lo que es el tema de educación ambiental en los colegios, universidades, empresas privadas. Transformar esa cultura de cómo poder apalancarnos de algo que se considera un desecho y poder darle un fin o un útil o un uso diferente a ese producto. Ahora, algo también es el tema de la economía circular. Nosotros muchas veces el desecho ya lo damos por perdido o lo damos por descartado. Y estos principios y estos cambios culturales nos llevan a pensar en que se puede utilizar una, dos, tres, cuatro veces el mismo producto, pero en diferentes transformaciones. Declaraciones que dieron en el marco del Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concientizar a la sociedad acerca de la importancia que tiene de tratar los desechos como corresponden. Noticias 12, Darlen Tellez.